A pura emoción, así se vivió la última gala de homenaje que presentaron los participantes en Bailando 2018. Una de las performances que marcó a fuego el corazón de todos los presentes fue el que presentaron Cintia Fernández y Gonzalo Gerber en honor a los excombatientes de Malvinas. Con varios de los homenajeados presentes, fue idea mía, reconoció la bailarina antes de lucirse con su coreografía que terminó con Evangelina Rebosio la cantante no vidente surgida de la sección 30 segundos de fama que deslumbró con su aparición en el programa 13 años atrás en tonar el himno nacional argentino. Me gustó mucho la puesta y la estética, destacó Ángel de Brito, quien en esta ronda tiene el voto secreto. Por su parte, Laurita Fernández les otorgó un 10, todo el ballet fue maravilloso. No apelaron a la lágrima todo el tiempo. Tuvo mucha fuerza. Estuvo buenísimo. En cuanto a Florencia Peña, la actriz también se inclinó por el puntaje perfecto al igual que su compañera, esta vez el riesgo fue genial. La emoción estuvo. Fue bello y artístico. Se lucieron todos y se superan gala a gala, resumió. Por último, Marcelo Polino puntuó al equipo con un 7 y cerro. Está bueno no recordar Malvinas solamente el 2 de abril. Conecté con la historia y me gustó. Imperdible. Grzzo. Chico. Pintu. Chico. Chico. ¡Gracias!